El día de hoy me estoy cansando con mi botella de hielo y su araña Quieren saber quién soy, pregúntenselo al cultivo Quieren saber quién soy, pregúntenselo al cultivo El día de hoy me estoy cansando con mi botella de hielo Quieren saber quién soy, pregúntenselo al cultivo Su実a entraba con mi botella de hielo Gracias.